Mano todavía no olvido a mi ex, ayer me acordé y ¿sabe por qué? Porque me estaba culiendo la amiga, me habló de ella y pana lloré Me la culé estando triste, entonces esa mierda no cuenta Mi corazón estaba triste, pero mi picha contenta La moral deja que esto nos deja que no todo como aparenta Porque carita vemos pero no sabemos en donde carajo que se sienta Ya que mierda me fui de funa, entonces todo esto lo digo de...